Dos o tres personas que ya tienen conocimiento de arte en marcelo, entonces lo voy a poner primero para que ustedes vean más o menos cómo es el rollo. Respeto, primero, segundo y tercero, ante su compañero y ante el profe. Lo que yo diga es ley aquí, porque si no pueden salir lesionados, ¿ok? A mí me hacen caso en todos. Tengo mucha experiencia como réfere, así que no se preocupen. Pero, a mi orden, stop es stop inmediatamente. Ay, no, que se me fue la mano. Eso no se vale, ¿ok? ¿Está claro, Gil? Bien. Usted, acá. Tú, acá. Chequerío, sí. Argentina. Pero vean que nunca aprendí a arte, no sé, de nada. Ya, sentadito. Lo que saben, tú, ayúdame a poner las pinilleras al más alto de estos. ¿Pablito? Ay, pa'lizados en el buen nivel. Sí, no, Miguel. Ah, ¿esto va en serio? Ah, nos vamos a cagar a trompadas. Mirá, vos. Esto va... Para, para, para. Esto va tal como yo dije. Saltamos un toque, ¿ok? Ay, para, Gil. Esto va tal como yo dije. 50%. No, antes de la playera si quieres. Sí. No, 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 no respeto. No, no se lo aquí por el... Ah, por el micro. ¿Ya? Sí, pero aguanta que tiene casi mejor. Espera, a ver. De aquí, me está aquí en mi. Ah, pero esto... Ah, sí, va, sí, va. A mí, me está aquí en mi. A mí, me está aquí en mi. Dos. Sí, aguanta, aguanta. Aguanta a ver. ¿Eh? Aguanta a ver. Con esa máscara. Aguanta a cabeza. Esto. Esto es más seguro. ¿Por qué para arriba, güey? Es más seguro que esto peleamos con los guantes de mentira. Sí, la que pasa es que... Pablo, déjame a ver. Sí, pero aguanta un poquito. A ver, ahora, déjate la comoda. Un guante y una careta. Y eso no. ¿Ya? ¿Terminado, señor? ¿Lo sientes? ¿Seguro? ¿Lo sientes? Ya. ¿Por qué sienta? Mete el pie. No, no vas a sentir nada. ¿Un chabazo? No, no, no. ¿Cómo te está? ¡Puta! ¡Arrieto! Ahí no va, güey, ahí no va. ¿El pie? Me está mordazando como una máscara de hierro, güey. ¿El pie? El pie va a ser el chico. No, no. La carita. Venga, pregú. Mete, mete. Vamos abajo. Está bien. Mete otro más. Espera que acá. Vane dos. ¿Eh? Uno abajo, eso. Rápido, pues, hombre. Sí, dale. Vamos a la esquía. No, se pone con el pantalón y todo. ¿Lo quieres con el pantalón? Ah, pantalón y todo. Vamos, vamos, vamos. Yo nunca le puse con el pantalón. ¿Ves? También va a ver agua. Ah, qué me incomodo. Ah, pantalón, pues. Me ayudo más. Que nos van a cagar a trompadas, ¿eh? Esto. Acá estamos. Ok. Ven para acá. Ahí vamos. Fíjense bien. La careta. ¿Cómo nos vamos? De cámara, de cámara. Niñas. No dejes que pase nada a la nariz. Duele igual, ¿no? Pero no dejes que pase nada. Ah, duele. Vamos a dejar la presión. Espera, espera acá. Hola, estoy. Especial cuidado. Ok. ¿Dónde está la playa? Este es el midollo ahora, así que piernas cruzadas. En la playa, siéntense como quieras. Especial cuidado con los genitales. Porque no tenemos protector genital. Ok. Especial cuidado. Ahora, venga para acá rápido. Ponga eso ahí. Tenemos tiempo, así que no se preocupen. Ponga eso así cerradito. Ok. Lo que se puede hacer. Quédese cerradito nomás, si no le voy a hacer nada. Ok. ¿Estás mirando o no? Sí, perdón. ¿Por qué me hagan callar usted? No, pasa que... Ahí está asustado. De manos. Ok. Más. Back fist. Low. 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 Front. Push. Ok. Front. Lateral. Tranquilo, hombre. Quito. Run house. Hook. Descendente. Spinning back. Coletazo. Ok. Todo eso se puede hacer. Y lo que no pueden hacer. A ver, venga para acá. Si no, termino. Silencio. Codos. Codos. Norte o sur. Wow. Rodillas. Rodillas. ¿Ya? Sí. Ah, qué peligro. Jajaja. Copil. Vuelos. Empujar. Que dan la bola. Superman. Qué peligro ese. No lo puedo. ¿Es Superman? Sí. Peligro, peligro ese. Superman el puño acá. Eso. Ah. Qué bien. Ahí durmo dos días. Ok. ¿Está claro? Sentado, piernas cruzadas. Gil. Ahora la bola. Piernas cruzadas. Ya, en silencio, por favor. Pueden alentar, pero sin groserías. Ok. Dale, loco. Piernas cruzadas y atentos porque seguramente se nos van a caer encima. ¡Mirado! Bien, saludo al profesor. Al maestro. Saludos a ustedes. Guardia arriba. Vámonos. ¡Ale, palo, dale, loco! Patada. Patada. Low kick. Eso es. El low kick tiene solo fuerte, así que con eso no duele. Vamos. Eso, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Es una pensada. Jab, jab, jab. No, pero estamos bien ahí. Jab, patada. Jab, patada. Eso, ¿ves? Patada frontal. Dale. Un dos, un dos, un dos. Lo que aprendieron, vamos. Un dos. Low kick. Eso. Bien. No lo veo nada, güey. Vamos, diez segundos. Nueve. Apura, 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 apura. Ocho. Siete. Ordenado, ordenado. Pierna y puño, pierna y puño. Seis. Cinco. Paté, 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 hombre. Vamos. Cuatro. Tres. Eso. Seis. Uno. ¡Ey! Muy bien. Eso es. Saludos a ustedes. Abrazo. Bueno, esa es la intención. Se atrevió hacerlo. Muy bien. Te maría con eso un poquito. Está bueno. ¡Uff! ¿Ya lo viste? ¿Sale? Está haciendo tu presión. ¿Sale? Eso. ¿Quieres salir? Todo alrededor de la pincha y nadie. ¿Sale? Todo, todo, todo. ¿Levilla está todo alrededor? ¿Mosca? No, sí. Está bien. ¿Mosca? Ahí creyendo. ¿Mosca? ¿Mosca? Está bien. ¿Levilla está todo alrededor? ¿Mosca? Es bonito. ¿Levilla está todo alrededor? Sí. ¿Mosca? Dos. No, no, no. ¿Cómo está? ¿Leviste con un delicado en el crófalo? Nada, tira, boludo. ¡Shh, shh, shh, shh! Ahí está. Tengo la oreja grande. ¡No, nena! ¿Puedo tomar agua? Sí, me diste, por favor, usted a la cubana y pitufilla. ¿Está bueno, nero? Sí. Bien, 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 bien. ¿Pasa que te corré con combate femenino ahora? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Te fijas en mí o no? No, yo... Ya, pues... ¿Qué es mejor usted no? No, 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 no. ¿Qué pasaría si usted tiene que ir al dentista y... Tiene dos... ¿Y cuánto te vas a cargar ahí? ¿No? Qué lástima, porque... Tienen buena... Ah, no te casan, ¿eh? ¿Verdad? Y las he hecho bien. Ah, no. Y... Y... Buscando... De hecho, ahora, la verdad que siempre... No, todos los juegas es para ir a mí. Todos los juegas. Ya sabes, el que no me iba a hacer jugo. ¿Y pensaba que por favor? No, no, no. Yo ni lo que te veía ahora con los ojos. Sí, es lo que te ve. Ya, ahí, deja que se ve. Ahí, es. Porque se me bajó, ¿entendés? Sí, porque ahí se te ha echado... Muchísimas gracias abajo. No, ella. Tranquilo. Vamos, cubri. Ay, ¿cómo pasa esto? Ahí se cayó. Pero, para que este sí va a ser un... Hey, John. Perdón. Este sí va a ser... Esta es una revancha esperada, ¿eh? Por mucho tiempo. ¿Pone duro el cuello? Eso. No, no, no. Sí, ¿sí está? No duele. No duele. Oye, sí, puede, que también es importante. Para mí me voy a mantener. Esto es marcado. Eric. Los patanes no duelen con esto, así que los pueden tirar con confianza. Ay, chupa. ¿Ok? Tiene la cabeza chiquita. ¿Aquí está? Un poco suelta. Pero bueno. ¿Aquí está? 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 La otra Ya Muy bien La misma consideración Cuidado con los genitales Tanto masculino como femenino Duelen igual los golpes ahí ¿Ok? Y en los senos ¿Ok? Técnica de boxeo Técnica de pateo Lo que han aprendido Y lo que ustedes sepan Con respeto Y al 60% No Sin calentarse ¿Ok? Saludos a ustedes Saludos al maestro Guardia arriba Eso es un round 2 El micro ¿Un round qué? Un round 2 A ver Ya Gira más la cadera En la patada Relájense 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 Vamos Es un acerticito Eso Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Guardia arriba Guardia arriba Ok En la arriba Eso Eso Muy bien Vamos Pitu Fini Es fácil Es fácil Es fácil Mueve 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 10 segundos 1 2 3 4 5 6 Producción 7 7 8 8 8 8 y medio Vamos 9 Tiempo ¡Vamos! Bien Un abrazo Eso Bien 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 Yo lo tengo Yo lo tengo acá Bien Muy bien Los dos ¿Qué tal? No, 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 no. Venga, compa, ¿qué quieres? Pántame. Ya, no, 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 no. Me estoy sexando con esto. ¿Qué tal, eh? ¿Reco? Ya, eh, ¿qué tal? Bien. Compa. ¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Chico. ¿Cómo cambia esto? ¿Qué es mucho? Imagínate lo que volvió, ¿verdad? Pero esto estuvo re bien. Por albera, ¿qué? Creo que esto estuvo re bien. ¿Por qué por la nariz? Porque no es, este, o sea, ¿Estás abueando, pero no te voy a salir? Son las mías, así que te quedan perfecto. Son las más grandes, son para, para, para hombres grandes. Para, sí, para dinosaurios. Para dinosaurios. Las caretas nunca van a ser cómodas, eh. O sea, son relativamente incómodas. Sobre todo si no están acostumbrados a usarlas. ¿Qué? ¿Qué? La roja, creo. Con mi apetado estoy bien. No, ¿sabes? La roja es más grande. Ajá. Esa es la que... Si quieren, se la cambia, Ronald. Mi bonita. No, está bien. No, está bien. Vamos. ¿Cómo alcanza? Sí. Para que veas. Las peleas son de, son de tres minutos por uno de descanso. ¿Y qué es una hora? ¿Ya? Yo más o menos uno y medio. ¿No? Por el forma que estamos. ¿Paraño? Sí. Es que no, no es tanto la condición física. También es mental. Saber con la tensión. La tensión te cansa más. Entonces hay que dominar eso. Bien. Ustedes dos tienen el conocimiento de arte marcial. Así que con mayor razón lo tienen que hacer bien. Bonito. Bien. Con buena técnica, ¿ok? Porque los dos tienen la fuerza para noquearse también. Entonces yo no quiero eso. Y ustedes tampoco. ¿Ok? Cualquier golpe que yo vaya a quedar demasiado fuerte, voy a parar. ¿Ok? Les voy a dar, permiten que se recupere. Saludos al maestro. Saludos a ustedes. Guardia bien arriba. Atentos, ¿eh? ¡Ey! Sube las manos, Gil. A ver, alto. A ver, ¿usted qué sabe, qué, qué sabe de él como peleador? Nada más que sabe con fútbol. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que patea bien. Entonces tú, tu principal... Tranquilo que te va a tocar. Tú no tienes que preocuparte de sus patadas. Y cuando el patee... ¡Pum! ¡Pum! Recuerde meterle la mano. Suave, ¿puedes hacer? ¿Qué? Paseo porque puedes hacer... No, no. Te he hecho más suave. Vamos. Cuando lo va, ¿eh? Puedes quitar. Eso, eso, eso. Ok, vamos. ¡Ey! Muévete, muévete. Eso, muy bien. Te lo gotan de oro. Tú sabes, las manos también, ¿eh? Tienes que boxear más. Eso, muy bien. Ahí, ahí, ahí está cuando tienes que entrar con las manos. No te gaches, no te gaches, mirándolo siempre. Recuerda que con la careta no pasa nada. Vamos. Jab, 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 jab. Ya veo. Low kick, low kick. Abajo, 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 abajo. Eso, abajo. Ahí está, muy bien. Ahí está, los puños. No puedes girar a distancia tan corta, mijo, ¿eh? Vamos. Ahí. Están botando. Figa, siga. No es spoiler fighter, ¿eh? No es de punto. Vamos. Diez segundos, vamos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. Ahí. ¿Qué te haces? Tú eres cinta negra, ¿cierto? Tienes que demostrar la vida. ¿Qué es? No, no te hagas. 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 Ayúdame con él. Sí. 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 Aprovechate cuando me tapabas y hiciste algo bueno, cogías distancia y así, en vez de pegarte, cogías distancia. ¿Estuvo bueno? ¿Estás chido o no? Sí. ¡Ay no! La trama es esto. Por el momento. Está mal. Ustedes después. ¡Rápido! 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 Me voy a matar, Pablo. ¡Sieta! ¿Tienes dos de edad que yo? ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! No, mamá. Si al negro le pegó, que no me voy a pegar a mí. No, mamá. ¿Quién va este...? ¡Pablo, güey! 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 Ponle la espinillera, por favor. ¡No seas mamón! ¡Pablo, güey! Yo no sé, pero la neta. Yo no sé, profe, neta. ¡Oye, Ramal! Unzal. ¡No, está! Señor, muy bien, porque cuando me salga... ¿Está bien, hay rueda? ¡Vámonos, sí! ¿Está bien, hay rueda? ¡Bueno! 30 segundos, cabernayeno. Sí, güey. ¿Está tan ahí? No. ¿Qué va, vale? Qué va, güey, no. ¡Qué va, me da un golpear horrible! ¡Usted lo, está! No sé... No sé qué... ... Si no te gusta, voy a estar a la venta del servicio. Hasta que te pongan un tombo y le dejas de hacer el panel o movernos dos semanas. No, 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 no. ¡Pero bueno, manche! ¿Está bien ahí? Ya, silencio, señores. Esto va a ser lo mejor posible. ¡Vamos! ¡Párate bien! Eso, ánimo. Acá, aquí está tu fuerza. Te cubres bien arriba nomás. ¿Ok? Vámonos. ¡Viene! Silencio. Ahora que esto... Ya, los equipos, señores. Estos equipos de protección son míos. Entonces no les van a quedar... ¡Ah! Me dan su size y los traigo a la medida. ¡Vuelve! Ok, bueno, ven. ¡Saludo! Bien. ¡Saludo a ustedes! ¡Guardia bien arriba! ¡Guardia arriba y no pasa nada! ¡Vamos! La mentalidad. ¿Asiento usted a cantar? ¿Derrotado? Ya, pues entonces. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, mira, amenazado! ¡Mira, mira! ¡Déjalo, déjalo! ¡Para que vengo para atrás! Cuidado con los genitales, ¿eh? ¡Oye, sí, tú! ¡Sube las manos! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Eso es! ¡Páral bien! ¡Mohamed Ali! ¡Bien! ¡Tira tu mano! ¡Tira el jab! ¡Tira el jab! ¡Tira el jab! ¡Emanuel, tira las manos! ¡En dos! ¡Está bajando! ¡No va a dar la espalda nunca! ¡Ahí! ¡Ahora es que bajen la mano! ¡No bajen la mano! ¡No subo, Pablo! ¡Oh, Manuel! ¡Tira siempre! ¡El Manuel está bajando mucho! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Bajo! ¡Pablo! ¡Cámonos te tiras para atrás! ¡Emanuel está bajando la guardia! ¡Pero te duele, Amay! ¡Bajo, respira! ¡Silencio! ¡Ahora más! ¡Pero estere, respira! ¡Respiras! ¡Vamos! Diez segundos más Aguanta, aguanta Cambia la pierna Cuando está adelante ¡Ey! Diez Nueve Ocho Apuera Apuera, Pablo Ya lo tienes, vamos Tres Dos Uno Sientate vuelta Sientate vuelta Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve y medio Tres cuartos ¡Tiempo! ¡Ey! Abrazo ¿Vean que no pasó nada? Chicas, arriba ¿Vean que no pasó nada, amigo? Aparte que tenéis algunos movimientos de boxeo bastante interesantes Pero... Muy bien, ahí vamos ¡Vean! Ya, rápido Póngase los guantes Si, aquí Ay, aquí Ay, aquí Se me van a... Ay, aquí ¿Quiere? ¿Quiere pegarle la cesis? Como quiere pegarle a... Sí Tensi no se dejo A la mariposa Nos van a mostrar lo que han aprendido en nuestra maquinaria. El resto es en serio. No sé cómo va a estorrar esto. Están un poco grandes, pero bueno. Listo. Levanta la carita. ¿Se ve igual que tú? Están mirando en las fachas. No le quiero privar a Cecilia. A lo mejor ella te pega a ti. ¿Y estos guantes? Practiquemos un poquito. Muy bien. ¿Puedo practicar un poquito? No. Sentamos señores. Saludos al maestro. Saludos a ustedes. Siéntate bien. Lo que han aprendido, buena técnica. Sí. Tire, tire, tire. Cecilia, vamos. Vamos. Pierna, pierna, pierna. Puña y pierna, vamos. Un poquito más fuerte. Sin cerrar los ojos. Tíralo aquí. Pa, 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 pa. Izquierda, derecha, vamos. A la careta, a la careta. A la careta, a la careta, eso. Sin agarrar, eh. ¿Cuántos de vueltas? ¿Cuántos de vueltas? Uy. Siga, siga, siga. Ponte. Ponte. Ategue más fuerte, si no, duende con eso. Vamos. Vamos, diez segundos. Dos. Tres. Apure, 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 vamos. Cuatro. Cinco, eso es, muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ahí. Eso es. Toma otro. ¿Y esto? Toma esto. Gracias. Gracias. Besan mucho los guantes, ¿no? Pan, pan, pan. ¿Te puedes entrar acá? Claro, ahí. A ver, esto cuando... Te puedes entrar acá. No, hay todo. No. No, no, no. 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 No, no. ¿Te puedes entrar? Sí, tú. No. 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 Bueno, espero de la cara. Estoy viendo puro peronar. Sí. Ah, sea como. Estoy acostumbrado a limpiar sangre. ¿En serio? si de repente estamos así todo practicado bien vienes al escuario de repente no falle no falle vale dale asi man el box es mucho de mucho de contacto esto no es como yo y esos fuertes no los ve si pero nos estamos acostumbrados a rogar en la cabeza y que una vez salen papá papá vamos mi compa eso es una buena eleccion ok saludos maestro saludos ustedes siéntese bien sentados respecto a su compañero señor por favor todos los miran vamos ya viendo ya viendo ya viendo no me hable tanto que el niño gocea bastante bien ok no me cambies tanto la guardia porque me cambies una mano la otra mantente en una sola guardia vamos muy bien muy bien y eso que le he hecho 3 clases no jajajaja ya hay el low kick ahí esta hombre eso ya alto si el tiene buena estrecha el puede jugar acá arriba ves pero si tu no tu aqui dos manos pa 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 y lo traes pa todos lados con low kick vamos orale cada uno con sus herramientas vamos vamos puño 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 patada puño puño patada vamos encima sube las manos vamos 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 ahí esta patada vamos 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 siga 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 vamos eso métete al revés métete ahí esta la distancia tuya ves 10 9 apure 10 segundos 8 7 encima 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 no de la espalda vamos 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 7 6 5 4 3 2 1 tiempo ay muy bien muy bien muy bien bien de pie trote corriendo vos trote de pie esta legis igual esta legis igual trote trote vamos que fue la forma estoy que fue la forma estoy que fue la forma estoy los dos compre vamos vamos abro y cierro inhalo exhalo inhalo exhalo gracias maestro ayudo si gracias grande 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 caminando caminando respiro arriba alto círculo exhalo abajo eso es maxilar grande exhalo 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 unicas arriba y abajo ¿Se está entrenando alguien ahora? Un alo Tuvimos peleas, si El sábado Ganaron mis dos chavos Uno por knockout a los 56 segundos Con low kick Primer raun Y el otro por knockout con uppercut A los 2 minutos de primer raun Y se fue enfrente el otro Se cayó enfrente Y arrodillado Muy bien, así que nos fue súper bien Yo me retiré hace 2 años ¿Sí? De las peleas El campeonato mundial Que usted estuvo en todo Es el mismo que estaba Yo tuve el título Campeón chileno, campeón sudamericano Campeón latinoamericano Y campeón internacional del consejo mundial No llegué a pelear el título mundial Ah, ok ¿Cuál es la diferencia entre el internacional y el mundial? El internacional es la antesana Cuando me nace el internacional Te dan chance por título mundial ¿Y le dieron o no le dieron chance? Sí, me dieron chance Pero yo ya no Estaba muy lesionado Tengo doble distensión de ligamento En esta rodilla Entonces ya Pateaba mucho mejor que ahora Y ya no puedo hacer muchas cosas Wow Sí Ok A los lados Sí, porque el deporte es fuerte Es un deporte de contacto Arriba, abajo Mi coach Javier Monterrey De como 21 años Está lesionado a todas partes Pero cuando sube pelea Monterrey 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 ¿El círculo grande? Yo conozco un kickboxer de Guadalajara ¿Ah, sí? Pelea, pero no sé Nunca lo he visto pelear No sé cómo sea pues ¿Al otro lado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le dicen Frank Kick Ah, sí, lo conozco Es bueno Pero el alto está haciendo más MMA Sí Sí, Frank Kick Estuve entrenando en primo un rato Sí, lo conozco Todos los buenos nos conocemos No, de verdad son pocos Inhalo O por decirlo de otra manera Los realmente dedicados ¿Ok? Los esforzados y dedicados Otra vez Inhalo profundo Exhalo abajo Me quedo ahí 10 tiempos Enlongando el bicefemural Ahora sí van a desayunar rico, ¿ves? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y vuelvo Bueno, echenle muchas ganas Ya quedan dos semanitas nomás ¿No? Quiero, antes que se vayan Quiero tomarme una foto Para ponerla en mi escuela En el muro En el muro En el muro ¿Quién va a seguir tiendo? Yo le dije ¿Quién va a llegar con ustedes? ¿Quién va a llegar con ustedes? ¿Puedo tomar fotos todos despeinados? ¿Sí? ¡Claro! ¿Puedo hacer más de la buena? Así es ¿La medita de afuera? Así es ¿La medita de afuera? ¿La sacas tú y después te pones? ¿Sí? ¿Por qué? Véngase para acá, niños Antes de que nos corten ¿Está lejos de aquí, Silvio? ¡Vamos! No, está cerquita Ahorita te voy a dar la dirección Pero vale Ahora mi hermano también No, pero ahora Después saca otro ¿No? Después le voy a la sal No se descansen, mi Ceci Ahí está Ahí Uno Dos La pitufa La pitufa Tres Buen Buenísima Buen Eso Vamos, vamos Eso, eso, eso Eso es todo Muy bien, muy bien Ahí está Excelente foto Ahí está Uno Dos Genial Buena idea, buena idea Lo vamos a ver Bloqueándole una patada Sin bloquear mi Facebook Claro Lo dejándole en los genitales Mira, todo lo que sacó para arriba Y abajo no sacó el split Ah, ¿no lo ves? Otra vez, Ronald Hola Otra vez, mira Estas son las fotos de Estado ¿A quién? A la Cuba ¿Tenía que salir el split? Ah, querían que lo esperan Claro ¿A qué me puse? ¿Cuál le trae? Ah, gracias Esto es un... Esto es mi chavo que yo no ¿También está? ¿Es mexicano? Sí Eso también Algo conmigo Esto Que también ganó ¿Por qué no lo trae? No lo sabía No lo sabía No lo sabía Mira, la está Para que pelee a tu tipo Para alimentarlo Porque está muy fraco Estás casada Ya no estás diciendo nada Mano, no, no sé Está casada ¿Cómo vence? Otra, otra, otra Así, todo Así Ya, la última Venga, que salga Ya, vámonos Todos en guardia Todos en guardia Todos en guardia Todos en guardia Bueno, bueno Ahí se va a quedar con el split Oh, no Pero no se ve en la cabeza Oh, no Todos Estás buenísimo Gracias, profesor Bueno, váyase a seguir A ver Maestro Váyase bien Gracias, profesor Y el duro Claro Si, Dios quiere Porque no sé Si, Dios quiere Para que ustedes A mí me van a seguir viendo Estos me van a seguir Sí, sí Yo puedo Una vez que me sabes Dos semanas Antes de llegar Para la chapa ¿Sí? Sí, sí Acuérdense Voy a hacer filmes ¿Eh? Me quedo a vivir En el centro ¿Eh? Me quedo a vivir en el centro Sí, cuídate entonces Los mejores siete El próximo mes Ya Lo quito El próximo mes ¿Sí? ¿Otra vez? Ahora sí Ya voy a poder ¿Sí estoy? Chao Estoy pendiente Porque si vamos a pedir Que le den lugar En la mesa Para que le den lugar El domingo Bueno ¿Eh? Pérale Uy Pero a ver también ¿No? ¿Perdón? ¿Pero a ver? ¿Pero a ver? ¿No se debe ver en la escuela? ¿O no? A ver, se debe ver en la escuela Sí Ya vayan a ser señores Muy chido Los parios ¿No? ¿Qué va a ser? No, muy bien Cuando los parios Yo me pegaba así Lo que quería ¿Qué era? Sí, sí, sí Yo la he dejado ¿Pero que tenés De las siete Gracias a eso Chao No Hay que mirar Desde los diecisiete No hacía eso Ahí está Ay, qué bien Yo tengo su flyer Yo tengo un flyer Que me dio la otra vez Ah, no Tiene otra parte Si no, si no se le pido A los otros ¿Querías ver qué hacían? ¿Querías ver qué hacían? Sí Toma Buenísimo Gracias 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 Chao 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 Me lo voy a mostrar ¿Qué compañero me sonó? ¿Qué? Yo dándole chance Y pro ¡Vamos compadre! Yo lo estoy marcando Yo haciéndole pin 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 con las piernas ¡Ja, ja, ja! Yo le dije Vájame La compañera été Digo Pues ¿Cuál le doy? Porque querían que Me dijo Uno, uno Así pónselo bien Fue Oye bien puestos Pero cuando salió a darle La respuesta Ese fue bueno, se fue yo Me olió